muy buenas tardes tengan todos me da mucho gusto recibirlos en esta nuestra segunda sesión del curso introducción a los códices mesoamericanos un curso que está siendo impartido por el doctor osvaldo murillo aquí en una vez más le agradezco a nombre de arqueología mx pues todo lo que ha preparado para nosotros soy la arqueóloga ivonne encinas y estoy como moderadora de esta sesión y bueno pues quedo al pendiente de todo lo que se requiera ya saben las preguntas al chat para apoyar al doctor dándoles lectura en estos dos momentos destinado para ello mucho gusto en saludarlos en el chat a carolina garcía villas a césar martínez gracias freddy borchi bailes de san miguel de allende muy bien francisco esquivel maria luisa cristina jalal bienvenidos todos pues vamos a comenzar doctor osvaldo pues gracias nuevamente bienvenido buenas tardes a todos es un gusto estar con ustedes entonces sólo para recordarles que cualquier duda que tenga un comentario estoy con la mejor disposición de apoyarles hoy vamos a cambiar un poco la dinámica la primera parte la vamos a ocupar para este mostrar algunos datos duros de códices y los vamos a ver más o menos de forma completa de qué tratan y para la segunda parte de la sesión si vamos a hacer un análisis de un tema en particular esté mezclando el discurso de varios códices no con imágenes ya va a ser algo más crítico o analítico sobre todo para los más avanzados para de esta manera compensar este me gustaría antes de iniciar reiterar dos cosas que dije ayer que son muy importantes la primera recuerden pues primero que obviamente el conocimiento que se brinda es actualizado a dos mil veinticuatro no y que conforme pasa el tiempo pues se van a actualizar se debe de actualizar todos no incluyéndome a mí todos nos debemos actualizar porque van saliendo nuevos descubrimientos y eso pues cambia perspectivas no y uno no se puede quedar con las lecturas de hace veinte diez o treinta años no porque de esta forma pues te quedas este atrasado ahora bien eh 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 recuerdo una pregunta que decía ayer cómo puedo saber si quiero aprender de coises eh qué peculiar los distingue no primero voy a retomar algo que les dije de un trabajo de semiótica de George Kubler que se llama el principio de disyunción que la continuidad de un signo no implica la continuidad de un significado entonces no porque ustedes vean que hay ciertos elementos que se repiten en la iconografía mesoamericana a través del tiempo quiere decir que estos pues sean hasta el posclásico ¿no? o elementos cosmogónicos vamos a ver ahorita si quieren para empezar nada más tres ejemplos de cosas que de iconografía del clásico o del preclásico o elementos cosmogónicos que se van a repetir en la cosmogonía en coises y en pintura del posclásico si les parece bien después voy a a otro elemento central entonces como esto es visual ya vamos a empezar con las imágenes y reitero cualquier duda que ustedes lleguen a tener pues con mucho gusto estoy para para apoyarles miren primero vamos a ver uno uno que es fácil que ayer vimos digo retomando lo de ayer que es lo de huellas de pie lo de caminos ¿no? vamos a ver si este todos todos pueden ver esta imagen ¿verdad? en el momento en que alguien no pueda ver algo me avisas ¿sale? si se ve muchas gracias esta es pintura mural de Tihuacana de Tepitla entonces tenemos un personaje jaguar que se dirige a un templo con un gifo escalonado con pues también con elementos de jaguar ¿no? para que no lo sepa a finales del siglo cuarto en Tihuacana hay una facción hay al parecer un choque entre distintas facciones y el grupo de este digamos el grupo que era como está vinculado a unas serpientes emplumadas es derrotado y entonces aparece una iconografía que le da preponder hacia el jaguar pero en cambio en Mesoamérica ya sea zona maya o el golfo en que aparecen las imágenes de la serpiente de guerra de la Tihuacana bueno eso nada más así como para como dato ¿no? para que sepan ahora que ustedes pueden apreciar pues como va en este camino con pies ¿no? que denota movimiento como dijimos ayer este personaje se dirige hacia este a este templo ¿no? con los pies aquí tenemos otro ejemplo igual de pintura mural de Tihuacana tenemos a este personaje igual como que hace es que sigue un sendero ¿no? que denota camino y pues eso como ustedes saben pues está presente en los coices del siglo XVI miren vamos a recordar ayer lo del mapa de Cautinchan mapas con pies entonces este es un elemento de convención mesoamericana de larga duración en la que ustedes lo pueden ver en pintura mural del año doscientos cuatrocientos y pues presente en el siglo XVI ¿no? en documentos ya es más tardíos entonces este solamente es un ejemplo si quieren más tarde vemos un ejemplo de lo que sería este como glifo escalonado en este caso de Techinatitla aplicado a Cholula Mixtecos y más zonas ¿no? y zona maya entonces este es uno vamos a ver vamos a ver ahora el siguiente el siguiente tiene que ver con conquista ¿no? en el clásico al parecer ya está esta convención de que un templo o una casa flechada denota la conquista de un este de un de un de un altepe o de de un señorío miren vamos aquí está aquí tenemos Tecamachalco y vemos que la casa señorial está flechada entonces pues eso en este caso denota para el mapa del Coise es una conquista de Mixtecos y de Teotihuacanos en un espacio cabe mencionar que para algunos el que esta flecha esté en este templo evoca este pues evoca un edificio que se llama Tlacochcalco ¿no? la casa de las armas pero esa es una interpretación reciente ¿no? y aquí tenemos otros ejemplos de cuando se da la expansión militar el flechada gente o animales o casas pues denota esos conflictos miren vamos a ver esta comparativa el de la izquierda es de nuevo el mapa de Joutinchan tenemos a un personaje que se van a enfrentar porque es el camino de guerra de este de los totecas chichimecas y en cambio del lado derecho tenemos y vemos pues el mismo conflicto ¿no? las mismas armas otra forma de denotar la conquista de un espacio pues es con templos quemados o destruidos en este caso tenemos la representación de Curhuacán el cerro Curvo o sea que está en Iztapalapa y aparece como un lugar que fue conquistado por las casas señoriales de Texcoco ¿no? en el mapa Quinazzi en algunos otros lados va a aparecer el templo conquistado pero reitero o sea todo parece indicar que es una convención que también viene desde el clásico es decir que se ocupa en un periodo de más de mil años y que ustedes la van a poder encontrar en los códices sobre todo ¿no? vamos a ver otra esto tiene que ver con con cosmovisión y vamos a ver los murales de San Bartolo bien en el preclásico tardío se estima que los murales ustedes saben se pintaron entre el 200 antes de Cristo ¿no? este es el mural de San Bartolo y encontramos una procesión de personajes que se dirigen ofrendar a una cueva donde está la deidad del maíz esta cueva se evoca como un jaguar miren aquí está su ojo su boca y de aquí sale como una serpiente de hecho vemos también el camino de la procesión con pies y sale la serpiente de viento de hecho esta cueva aquí tenemos que también surgen más serpientes y otros otros animales míticos aquí hay un reptil aquí hay como otro jaguar pero aquí estaría el ojo de un jaguar estilizado como la superficie de la tierra ahora bien aquí tenemos diosa del maíz vamos a ver que para el posclásico pues van a remitirnos a este lugar como las montañas o las cuevas como la casa del maíz o sin calco como el lugar de origen tal vez ustedes recordarán uno de estos mitos de Quetzalcóatl que se convierte en hormiga y va al maíz entonces y eso también va a estar presente en los mayas en esta vasija del clásico temprano y obviamente pues desde las deidades solmecas encontramos que tienen el brote del maíz en su cabeza y cosas similares por ejemplo aquí tenemos el Códice de la U que sería uno de estos de adivinatorios el personaje con el dios de la lluvia y la cabeza del maíz arraigado a la tierra entonces estos son elementos que si perduran hay otros que no perduraron y ahora si vamos a entrar con lo con con lo que está preparado para hoy estos son algunos ejemplos y aquí voy al segundo punto importante que quiero que a todos les quede muy claro en este curso de introducción a códices ¿de qué tratan los códices? ¿o cómo los podemos identificar? pues bien el punto clave está en esto ¿de qué todos pueden ver en mi pantalla ¿verdad? ¿ya están viendo la presentación? sí doctor sí se ve bueno el título o el tema de hoy principal se llama Chicomosto Patria de Dioses y Ancestros y en la segunda primero vamos a ver algunos códices como datos duros y en la segunda parte vamos a hacer todo un análisis complejo de Chicomosto con muchos códices pero particularmente es un documento de tradición náhuatl y ahora sí voy a resaltar lo que les quería decir en torno a lo que nosotros decimos el posclásico temprano es decir entre el año después del año 900 al 1100 hay una ruptura ideológica en todo Mesoamérica que es precedida por una serie de migraciones en distintas regiones en algunos lados van a decir son los Pipiles en otros lados son los Mexicas en otros lados son los Tarascos en otros lados van a decir son los Mixtecos pero es un proceso de migración muy complejo de hecho este algo que acordar es este darles bueno de hecho ya es una bibliografía para que ustedes puedan leer particularmente aquí tenemos una obra de la doctora Linda Manzanilla que habla de estos acomodos demográficos del el epiclásico al post temprano y esto produce una ruptura ideológica tan profunda para que se den idea lo vamos a ver cuando vamos con este adivinato de Dios que por ejemplo algunos signos del calendario que fueron usados por más de 1400 años son desechados y son adoptados nuevos signos del calendario y estos signos van a permanecer hasta el siglo dieciséis como por ejemplo cipacliflor este casa no más allá de que algunos ya existían previamente también el estilo iconográfico la mitología y muchas cosas es decir los pódices que nosotros conocemos van a tener temáticas de historias de guerra fundación y refundación de territorios en torno al siglo once y doce de nuestra era hasta dieciséis y van a contener aspectos mitológicos y de concepción del tiempo del siglo decimonciavo al dieciséis inclusive este hace tiempo todavía se hablaba de Tlaloc en Teotihuata ¿no? hoy más bien ya nos sustituyen por la deidad de las tormentas o la deidad de la lluvia ¿no? el dios del fuego viejo ya no le dicen hueveteo o el pirámide de la luna ya no le dicen chachiquicue ¿no? ya es la diosa de la fertilidad teotihuacana porque precisamente los dioses que nosotros conocemos como Quetzalcóatl Miscoa y todos esos pues son del siglo noveno en adelante al parecer más allá de que haya habido retos gritos perdón antiguamente similares a los que se efectuaban al postclásico entonces recuerden los códices sin excepción prehispánicos y reinales van a tratar temas de sucesos en torno al siglo 10 11 en adelante y también cuestiones mitológicas este de concepción de arreglo del tiempo del calendario en ese periodo obviamente como ustedes vieron habrá elementos que van a continuar desde el clásico ¿no? como por los ejemplos que ahorita vimos por ejemplo puede ser en cuanto a personajes mitológicos que ahorita vamos a abordar más adelante es el caso del Yadwi ¿no? entre los bistecos pues bien pues bien vamos a enfocar sobre todo a documentos nahuas y aquí tienen un mapa de de dónde se extendieron las poblaciones nahuas ¿no? este tiempo prehispánica y todavía pues un poco actuales ¿no? entonces este no vamos a profundizar mucho en eso si les parece vamos a ver algunos documentos de estas migraciones ¿no? todos ustedes han oído de esas migraciones inclusive pues la más famosa es la de los mexicas ¿no? la de la que van a conocer en el Códice Boturini entonces no sé si alguien tenga alguna duda al momento o comentario por lo pronto no hay preguntas en el chat ¿sí? permítame un momento voy a este voy a este bueno me gustaría este prender aquí unas luces con gusto no no hay ningún problema adelante 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 ya entonces hoy sí vamos a estar viendo ya los los códices ya les digo así como de forma detallada este y así lo vamos a hacer en cada clase para que los que tengan menos experiencia pues los puedan identificar ¿no? y sepan un poquito de la historia de los códices y ya la segunda pues sí vamos a dedicarles para análisis de algún tema ¿no? bueno entonces como dije hoy vamos a hablar pues de estos de estas migraciones ¿no? en los códices pero sobre todo hoy vamos a enfocar pues con códices de tradición náhuatl algo que voy a decir es muy importante y es de que todos han oído de Chicomostok ¿no? Chicomostok es el lugar de origen de estas tribus náhuatl que migran y fundan o refundan señoríos a lo largo del eje neovolcánico transversal o inclusive más alto entonces este pues vamos a ver estos documentos pero sí es muy importante decir esto Chicomostok solamente aparece en documentos de tradición virreinal no hay representaciones como tal de época prehispánica de cuevas con agua o perdón de cerros con aguas o con cuevas si hay muchas ¿no? hay en cerámica en petrograbados en este en pintura moral pero propiamente Chicomostok es un concepto que solamente va a aparecer en documentos virreinales y es lo que vamos a analizar más adelante entonces vamos a empezar con uno de estos códices que es el Azcatitlan en Azcatitlan pues básicamente es un documento virreinal que va a tratar de tres temas la migración de Chicomostok de las tribus nahuas la fundación o su llegada a la cuenca de México y este conflictos en la conquista este códice está este hecho de papel europeo cosido propiamente este si sería identificado como un códice y bueno este se tienen identificadas algunas páginas perdidas y actualmente ustedes lo pueden descargar de la biblioteca nacional de Francia o de la página de Amos Cali aquí está parte de la historia para los que quieran conocer y pues entre otras cosas si ustedes ven la imagen del lado izquierdo pues va a estar la ruta no van a estar apareciendo esos cerros que pues para los que ven aquí este pues todos los han visto alguna vez por ejemplo el cerro del que tiene los pies pues es el peñón de los baños ¿no? donde están las antenas del aeropuerto luego el otro donde está el tetel es Pantitlán y luego el otro donde está el pájaro y el cerro con el ojo es el cerro Yohualteca que actualmente se conoce como el cerro guerrero y es el parque nacional del Tepeyac que está a la subida de indios verdes un detalle que vamos a ver más adelante es que todos los coices que tratan de Chico Mosto va a haber dos elementos trascendentales en cuanto a la geografía mexicana número uno si desaparece el flechamiento de plantas o rituales en un cerro de Coatepec o sea un cerro con serpientes entonces la ruta que se siga a partir de esos dos pasos va a conseguir con algún lugar de la geografía mexicana más adelante vamos a explicar ok entonces si les parece bien vamos a ver con detenimiento algunos detalles del mapa de Coutinho perdón del mapa de Coutinho del Códice Azcatitla y estamos con las tiras de la migración que algunos lados conocen como tiras de peregrinación y te vamos a ver el Boturini entonces espero que de esta forma ustedes no tengan inconveniente de que lo estemos viendo también sobre todo para que aquellos que no estén tan acostumbrados a los códices pues puedan ir conociendo los distintos estilos y sobre todo las temáticas por si alguien está interesado y entiendo que a veces algunos temas que toquemos se les van a ser controversiales sobre todo porque pues sí porque a veces hay alguien que ya haya dicho pues otra cosa ahora quiero comentar algo muy importante que es como como un problema académico general general y es que muchas veces se quiere llevar o entenderlo en agua a los lados ¿no? y está presente como la literatura a veces porque es pensar así en llevar cosas en aguas para todos lados ¿no? cuando realmente cada pueblo tiene su propia historia su propio paisaje sus propias cosas y debería más bien este darse importancia pues a lo de a la cada región ¿no? por ejemplo en un mes antes de venir acá a Ciudad de México vi una entrevista a un señor que decía que Xochimilco es parte de Tenochtitla ¿no? y lo decía con mucho orgullo cuando en realidad Xochimilco y Tenochtitla eran ciudades rivales y si ustedes conocen el Temalaca o la llamada piedra de Tizor o Montezuma la diosa Xochimilca es llevada cautiva y humillada a Tenochtitla ¿no? igual hay otros autores que les van a decir que hay ciudades gemelas ¿no? cuando la diosa de esta ciudad puede aparecer humillada y destruida a la base del templo ¿no? entonces yo sé que es fácil a veces pensar o legitimar que Montezuma tuvo casas o cortes en todos lados pero creo que sería más importante que cada uno de ustedes acuerde a sus intereses y sus cosas pueda revalorizar la cultura de cada lugar ya sean las constelaciones la toponimia como ayer vimos ¿no? de hecho hace hace 20 años recuerdo que hubo una discusión con un libro de Christian Nuberger que se llama El primer mestizaje que dice ¿en qué momento la cartografía regional regional de esta parte de América se vuelve en agua y él propone que es a partir de la expansión teotihuacana otros piensan que fuera a partir de la expansión mexica pero como ustedes vieron otra parte pues más bien es con la expansión de los pueblos de México que son partícipes de las distintas guerras ¿no? y que eso puede llevar a reconsiderar a construir obras ¿no? como por ejemplo ¿cuáles son los nombres antiguos de lugares que se perdió y que ahora se conocen como en agua ¿no? yo por ejemplo aquí tengo un libro este de cacicados mixtecos bueno de lugares mixtecos que reconstruyen cuáles son los nombres de los pueblos y algunos concuerdan con la toponimia en agua y otros ¿no? entonces lo comento también porque como guías ustedes pueden crear libros folletos o cosas que dignifiquen o recuperen el conocimiento de estos lugares y no tratar de aplicarlo en agua como todos ¿no? y sobre todo para aquellos que desean profundizar más al respecto es tener muy presente que esto lo que ustedes lean no importa quién sea el autor ¿no? tal vez han oído de López Oste no importa si lo escribió López Oste no es un dogma en el momento que piensen que es un dogma pues ya empiezan a perder credibilidad ¿no? todo estudio debe ser objeto de crítica y análisis y sobre todo reitero lo que se está impartiendo este curso es más o menos actualizado lo que sabe a 2024 ¿no? ya corresponderá a aquellos que quieran profundizar más pues en aprender lo que venga en adelante ¿no? bueno ahora sí vamos a empezar con la de Azcatitlán lo primero que ustedes pueden ver en este creo que es una representación del Culhuacán de de Azclán es que encontramos una vegetación de matorral serófilo aquí pueden ver ustedes las biznagas ¿sí? ¿sí se ve el cursor? del mouse aquí pueden ver biznagas y matorral serófilo que va a ser una distinción en la que van a concordar todos los relatos del chico monstruo que es decir un paisaje semidesértico vinculado con agua aquí tenemos a un dios colibrino sería como ustedes saben Wishiloh solamente voy a decir algo al respecto realmente la deidad que migra con los mexicas este es Catlicocano ya Wishiloh es un sacerdote que que es un teomama es decir una persona que le carga el punto sagrado ¿no? bueno aquí están las representaciones de esta isla pon atención mucho en este en este en este templo que tiene una flecha y una corriente de agua más adelante la vamos a a discutir en el siguiente documento y entonces yo voy a empezar a pasar un poquito rápido las imágenes pero lo importante es que esto es algo trascendental dependiendo de dónde haya sido producido el documento entonces van a ser las tribus que van a ser este representadas en estos documentos por ejemplo aquí tenemos matlatzincas tepanecas chichimecas y en otros pueblos no van a aparecer estos porque recuerden cada pueblo va a crear la historia de acuerdo a sus propios intereses y los conflictos con otros pueblos ahora bien aquí ayer ayer dijimos que el textil y códice está asociado con los signos de cierto dios en este caso ustedes ya saben a qué les recordar ayer de lo que vimos aquí tenemos a un especialista o a un líder que carga este vulto sagrado donde están las reliquias de un dios a ver alguien alguien recordará cuál se parece este aquí incluso hasta por el tipo estilo en igual cuento ¿no? a ver se las voy a poner más fácil vamos a verlo con el código samadriabequiano y vamos a compararlo con el textil que viene ahí en el código samadriabequiano si quieren el tudela ¿no? aquí en este código se aparecen una serie de maderas y de signos este asociados a ciertos dioses y aquí tenemos a este señor que se lo vinculamos con el del goyza estatitla ¿de quién se trata? ¿a quién a qué dios está cargando este personaje? ¿en la espalda? ajá ¿hay jeca? por ahí va más o menos otra propuesta claloc exactamente al dios de la lluvia ¿cómo pueden diferenciar qué es el dios de la lluvia? colmillera y bigotera ¿recuerdan que ayer vimos la efigie del dios de la lluvia también? sí ¿quieren verlo todavía de otra forma más compleja? bueno no tan compleja pero pues este para que sepan que existe a ver si sale por aquí ya no ya no voy a tener así con esas cosas pero digo ya que está ahí bueno mejor mañana les presento eso con esos signos de rayitas porque tal vez para muchos van a ser esas rayitas que pero mañana voy a enseñar con cerámica con este con cajas de ofrendas y con dibujos de códices que estas rayitas están vinculadas al dios de la lluvia ¿no? con eso vamos a iniciar mañana vamos si quieren seguir viéndolo de Azcatíctal para ver más cosas que es lo realmente importante del curso ¿no? que ustedes estén perdón la vestimenta se representa en Tachihuites una forma sí pero no es la única ok gracias si no mañana lo vemos ¿no? para que ustedes lo puedan comparar porque reitero ustedes tienen más conocimiento que yo de ciertos lugares porque lo ven en pintura mural ódices este cerámica y la idea es que ustedes puedan correlacionar todo esto para crear historias este para para las personas que ustedes pues les dan estas visitas ¿no? bueno aquí continuamos pueden ver que hay gente de Chalcos o Chico al parecer desde el clásico existen estos conceptos de los dioses que este que cargan ¿no? inmigración de hecho hay se han encontrado estos de Tlaquiminolis uno en Chihuingo y otro en zona maya ¿no? hay hasta tesis de eso por ejemplo aquí tenemos a la diosa siete serpiente ¿no? que es Chico Mecoa que la va cargando esta persona de Xochimilco bueno reitero el paisaje de Cactáceas o de Mato Racerófilo que está asociado con los rumbos de Chico Mosto y empieza la migración entonces aquí de nuevo tenemos las denominadas siete cuevas y otra vez Viznagas ¿no? aquí una batalla este y pues vean las convenciones que platicamos de los pies ¿no? que ustedes vieron en la pintura mural de Tihuacana o en el mural de San Bartolo en zona maya ¿no? son convenciones que siguen y este y pues vean sobre todo los estilos los sitios que visitan y esto es lo que les comentaba después de esos que acontecen en el Coatepec entonces pues ya se pueden identificar lugares en la geografía mexicana de estas historias de migración de hecho vamos a dejar una lectura para el que la quiera leer sobre la importancia del Coatepec en los ritos de migración digo para que vean que este es de la doctora Elena de la Paz Castañeda este y así ya que decía pues va a profundizar ¿no? entonces todo esto tiene que ver con la migración en los bultos sagrados están las reliquias de los cruces que son utilizadas como armas para conquista de hecho en la batalla final de Tlatelolco este deciden destapar uno de estos bultos sagrados porque con ese pretendía derrotar a los españoles ahí está Tecpallopan y pues los cerros del norte de la cuenca de México ¿no? que dijimos algo que parece que fue muy importante en la historia de los mexicas es que ellos se asentaron en Chapultepec y al menos hay tres o cuatro que dicen que hubo una batalla ahí en Chapultepec y de ahí se miden en dos facciones una va para Culhuacán y otra va para Escapotzalco ¿no? entonces aquí tenemos al cerro del Chapulín y esta ciénaga ¿no? si nosotros lo comparamos con el mapa de Uppsala en Chapultepec parece que era como un aislote ¿no? en ese momento ahora bien recuerden una cosa lo que dicen las fuentes ¿no? por ejemplo en la segunda sección se encontró un asentamiento de época tihuacana ¿no? del año doscientos y en la primera se han encontrado vestigios de este de asentamientos del epiclásico es decir precios a los mexicas entonces una cosa es lo que digan las fuentes y otra pues la arqueología ¿no? estas batallas y obviamente pues después de que ellos son derrotados en Chapultepec son llevados a Culhuacán aquí tenemos a la diosa Sihuacóat ¿no? la mujer serpiente y Culhuacán en Cerro Curvo que es en Iztapalapa ¿no? luego cuando son ocupados para derrotar en este caso a la gente de Xochimilco por eso es que en documentos como el Códice Mendoza se ve que a Xochimilco como si lo conquistaran dos veces una porque es cuando son aquí este digamos súbditos o tienen que pagar tributo a la gente de Pulhuacán y otra ya como pueblo independiente de hecho digo ya que estoy hablando de eso las recorridos de arqueología muestran que hay dos momentos de expansión en la zona chinampera de construcción de chinampa el primero ya lo dijimos tiene que ver con las migraciones posclásico temprano y el segundo después de la segunda mitad del siglo XV y eso va a dar el paisaje de la zona chinampera porque justamente estaba platicando con con la doctora de mi último libro que es este y pues aquí precisamente se muestran esos mapeos de cómo evoluciona la zona chinampera ¿no? a partir de los asentamientos y con documentos del AGN ¿no? pues nada más verbiario cultural para el que quiera saber más de eso ¿no? y bueno ya no vamos a detenernos tanto pero pues aquí pueden conocer los medios de explotación de los recursos del lago que no tiene nada que ver con ecología por si alguien piensa que eran sociedades ecológicas más bien precisamente el problema ecológico surge cuando llegan los seres humanos a la cuenca y venir el lago y se muestra pues en los patrones de dieta ¿no? y por último pues este la llegada de los españoles ¿no? bueno obviamente estas partes de Anales la guerra contra el Tatelolco y otros señoríos y ahora es la llegada de los animales ¿no? entonces de eso trata el código de Azcatitla ¿no? aquí sería este entonces la matanza de Toscat ¿no? y ya la llegada del pristenismo esto que se parece a lo que ya vimos en el eso de Coquechola entonces hay una pregunta antes de que salga de este Códiceo bueno no, no importa de Mauricio Gabriel Olvera que pregunta si llevaban en el bulto sagrado las reliquias para llevar al ataque la fuerza de los dioses ¿podría interpretarse esto así? llevaban reliquias que pueden ser utilizadas como como armas perdón creo que ibas a abrir micrófono o fue que oí nada más hay un corte perdón no creo que no me me confundí con el con el sonido las llevan como arma pero ¿cómo funciona esta arma? creo que a eso se refiere ya que él pregunta que si las llevan con ello al llevar las reliquias llevan al ataque la fuerza de los dioses sí bueno primero hay que decir que una de las de distintas fuentes de historias de migraciones no nada más de chicas sino de muchos pueblos es de que el que día la migración es el bulto sagrado porque en estas reliquias está la esencia de los dioses del dios patrono de ese pueblo o sea no de varios sino del dios patrono y que este va a variar por ejemplo algo que concuerdan los relatos de los pueblos que los guía Miscuad es que ahí están presentes las flechas en un en un pueblo que los guía es papalos va a estar en un pueblo que los guía la Cihuacuad puede estar un hueso de fémur este en un Miscuad de Nunquets por ejemplo se dice que el bulto sagrado de Texcoco estaba a la pierna de de Texcatepocanona que perdió en Bocatepe entonces varía el relato que viene que yo les comento viene en el Códice Florentino y dice que se pone en el ropaje de Quetzalpapalos y con uno de estos centros serpiente no de los que son papel y lluvia sino Cihuacuad para arma con eso pretendían destruir a los españoles otro ejemplo 1538 un proceso inquisitorial contra un indio de nombre este parece que Baltazar de Curhuacán dice cuando los españoles llegan a Chalco en el pueblo de Mamahuasúcar o sea el pueblo donde están los palos para encender fuego nuevo que está sujeto o habitado por gente Xochimilca en Chimalhuacal Chalco pretendían que con el ingreso de la diosa Chándico Coyxolo iban a derrotar a los españoles y allá vimos a la diosa Chándico sus signos de agua fuego es decir una tierra protegida una diosa guerrera pues va a invocar a la diosa guerrera entonces depende no hay uno solo ni uno en específico depende reitero la historia de cada pueblo ya lo que vamos a ver cuando veamos Coyxas adivinatorios y eso es de que pues si tú lees fuentes mexicas va a aparecer Huitzilopochtli pero si tú lees fuentes de Tlaxcala puede aparecer un un Miscoa pero si tú lees fuentes de Chalco pues va a ser un Miscoa o un Tezcatlipoca o si lees fuentes de Xochimilco pues va a ser las Higuacoas y eso es a lo que me refiero que cada pueblo cada región pues va a tener a sus propios dioses ligados a su propia historia hoy por ejemplo veía un documento ahí en una red social que es de Mixteco dice ¿por qué vamos a orar a Tlaloc si nuestro dios se llama Sabuí no somos la gente de la lluvia y eso es lo que quiero digo yo sé que muchos no van a ser especializados tanto en esto pero pueden recuperar las historias del joven que está en San Miguel Allende o del que está en la zona maya y inclusive pueden crear libros para venderlos digo yo sé que mentalidad de tiburón pero cada uno de ustedes tiene esa facultad o ese legado que pueda aportar para los lugares donde vive y ahora sí que no se subestina a ustedes mismos sino yo les encomio que lo hagan no sé si hay alguna otra pregunta solamente un comentario de Jimé que dice que es como los santos en cada pueblo que esto es distinto quizá una herencia ese ejemplo es perfecto en el sentido de que ustedes saben de que cuál es la fiesta de un santo principal si el pueblo se llama San Juan o San Judas o como se llame pues la fiesta importante el pueblo va a ser la de ese santo o de la Virgen de la Asunción no obstante en el calendario ritual van a reconocer fechas trascendentales como un doce de febrero digo un doce de un dos de enero de febrero no que es el día de la candelaria para ir a bendecir semillas o para los tamales una semana santa que es el sacrificio de Cristo una navidad que es el nacimiento o un doce de diciembre y que eso no quita que la fiesta del pueblo siga haciéndola de ese dios y eso pasa también en la época prehispánica va a reconocerse la fiesta de dios y va a ser partícipe en esas fiestas de las veintenas a lo largo del año pero va a haber una fiesta principal y un fuego nuevo en cada lugar no todos lo van a tener un dos de dos caña otros lo van a tener en uno mono o así uno conejo entonces este si no hay más preguntas vamos a ver el siguiente documento les digo o sea la idea es no vamos a abarcar todos pero sí que ustedes que sus ojitos se van acostumbrando a ver los distintos estilos y que vean que puede haber muchas historias pero no necesariamente todo tiene que ver con mexicas de hecho lo siguiente es como algo que a algunos les va a saltar y que también es otra digamos otra propuesta de la doctora Elena Castañeda ¿no? diferente que tiene que ver con sí no no perdón decir que muchas gracias que no hay más preguntas pero de pronto como que escucha como que alguien abre cierra audio si quieren participar yo les pido que usen el iconito de levantar mano y así no hay ningún problema yo veo la mano levantada les voy dando la palabra y los dejamos hablar a quienes así lo decidan y bueno también ahorita en lo que mencionaba esto Daniel Sánchez escribió lo siguiente maestro ahora que lo menciona ¿cuál es su postura ante la llamada apropiación cultural? digamos que personas tomen los diseños de los códices y hagan aretes calcomanías playeras artesanías pues es que el INAS asume como el dueño de eso ¿no? ese es el único problema pero pues es patrimonio de todos es patrimonio de los pueblos ¿no? yo no le veo problema siempre y cuando no realmente no se le falta el respeto a las comunidades y se dignifique pero pues para la unidad para todos quieren curar sí claro y que no se hagan pasar los diseños como propios como ha sucedido con algunos diseñadores o diseñadoras ¿no? ahí ya es otra cosa para este yo creo que a ustedes muchos les interesa se llama pues la llamada tira de peregrinación y como pueden leer pues ya ahora las nuevas interpretaciones más que peregrinación pues es una tira de migración ¿no? de gente que surge de Chico Mosto y se desplaza pues a distintos lugares ¿no? y aquí pues vemos otros personajes que también pues van en este caso tenemos de nuevo a Matlatzincas Tepanecas este Xochimilcas Chancal Don Huejoxingas y que pues este es un documento más tardío ¿no? este es el llamado Coise Boturini o como les decía tira de migración o de peregrinación ahora vamos a ver este elemento que está importante de nuevo tenemos una representación del Cerro Curvo pero esta vez no está dentro de de la isla sino está afuera ven que está ahí este un guichilopostli ¿no? que es un señor con cabeza de colibrí ven que está como en una casita de ramitas adentro de la cueva todos la presentan esta casita como de ramitas bueno no se porque más adelante vamos a ver eso pero con un codice adivinatorio no en este contexto ahora bien en el Cerro así como en el Azcatitlan van a estar las siete casas señoriales o siete tribus y luego vamos a tener una flecha o lanzadardos y una corriente de agua bueno para el posclásico tardío los templos adornados con flechas estaban consagrados a la visión de Miscuá o a sus advocaciones regionales de Miscuá como Amimi que era una deidad de la pesca de Cuitláhuac o sea Ointláhuac del lado derecho tenemos una almena de una ciudad tolteca que hoy se conoce como el Cerrito que está en Querétaro y pues vemos el patrón de flechas vamos a ver la siguiente entonces pueden ver que pues se parece la flecha y todo esto a la mini aquí tenemos la red que es una deidad de pesca de Cuitláhuac entonces la doctora Elena Castañeda propone que pues este documento que siempre se ha visto como México pues no había tanto de una migración pero de tribus de Tláhuac hay un artículo en estudios de cultura náhuatl al respecto para el que lo desee pues checar ¿no? ahorita vamos a ver un poquito del codice y nada más les quiero resaltar algo de mi cosecha y es que este glifo de las de las flechas al parecer es un grabado que estaba en la cima del Cerro Champú donde hoy está el castillo es decir posiblemente allí debía existir un templo consagrado a Miscoat y todavía estaba cuando estaba esta ermita viniendo recuerden que los ritos de fiestas de las veintenas de Miscoat se requería un cerro ¿no? el más famoso pues es el que hoy está ahí por Perizur que se llama creo que Zacatepet actualmente pero que según las fuentes mexicas para este para las fiestas de las veintenas se convertía en el Miscoat Tepe voy a retomar el ejemplo de la compañera que decía para cuando se recreó la muerte de Cristo hay un cerro que se llama el de la estrella en Huacán pero para ese día se convierte en el Volvo igual en la época para ciertas fiestas cierto un paraje se llama el cerro Tepecingo Peñón de los Caños que está ahí por el metro Cianía para la fiesta de las veintenas del doce de febrero se llama Quetzalzoch que es una niña del mito a la que tienen que sacrificar para que los mexicas se vuelvan dueños del maíz así que no descarten que una cueva en la zona que ustedes conozcan un cenote o cualquier otro lugar se llame de otra forma o no se llamar se llegó a llamar de otra forma para cierta fiesta de las veintenas bueno vamos a seguir con el Códice de Boturini una vez más se acuerdan que ayer hablamos de convenciones que dijimos huellas en derredor como bailando en este caso de armas es una convención de guerra o de conflicto aquí tenemos un escudo o chimale y aquí tenemos un amacahuito y este símbolo de guerra de perdón de pies hacia alrededor de esto es una convención de guerra y donde dijimos que para la historia mexicana fue eso importante en Chapultepec en el cerro del Chapulín en el cerro del Chapulín los mexicas se asientan están muy contentos pero después viene la batalla a Cínega con la gente de Azcapó y de Culhuacán y entonces el COI se concluye cuando sus dirigentes son llevados cautivos a Culhuacán y una facción vive ahí bajo los dominios de Culhuacán inclusive hay un par de procesos inquisitoriales también de 1530 que se dice que los Teotlaciminoli y obultos sagrados de de Nostitlán unos son llevados a a este Tlatelol perdón a Escapotzalco y otros son llevados al cerro de la estrella y ahí escribe dónde están en qué paraje ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No tenemos ninguna pregunta en el chat hay alguien que quiera abrir micrófono que quiera preguntar algo no tardamos muy bien adelante ahora vamos a ver otro de estos documentos pero este se asume que lo hicieron en una escuela de otomangues que estaba en la zona de Texcoco y que se llama el y que es una migración más antigua que esta vez porque ahorita tienen que ver con mexicas ¿no? entonces ahora vamos a ver una del que tiene que ver con un grupo de chichimecas que viene a cazar a los tontecas y al parecer este asentamiento tolteca principal pues estaba justamente en la zona de Chinampas ¿no? desde Culhuacán hasta hasta Tláhuac recuerde que este que al parecer que los toltecas originales eran los totihuacanos ¿no? no los toltecas de Tula digo para eso hay un debate muy grande y no vamos a meternos en eso pero ellos vienen a cazar a esta gente y de ahí se van a desprender las tres casi señorías más importantes para lo que sería este el resto de la cuenca vamos a ver entonces el Coycecholot y que ayer dijimos que al parecer Alba Estrisochi que es un descendiente de Nezahualcóyot en base a este documento pues las obras históricas ¿no? y describe pues los lugares por los que pasaron y una vez más recuerden al parecer él este habla de unos lugares que están hasta el Nevado de Toluca o hasta ya más allá del Valle de Puebla Tlaxcala pero pues no necesariamente eso tiene que ver con la realidad sino recuerden que cada autor pues también va a abocar los intereses ¿no? de su este de su pueblo y que debe ser visto con un enfoque crítico ¿no? entonces vamos a ver el Coycecholot y este para que lo conozcan y ahorita seguimos retomando otras tiras de migración pero digo a lo largo del curso lo vamos a ver en otros en otros lugares pero este pues lo importante es que sepan que pues me dicen de qué tratan los Coyces pues precisamente de eso de las de las migraciones de este de las migraciones que se dan a partir del siglo 10 en adelante ¿no? porque de otra forma lo explico así directo por eso el título de hoy se llama Chicomostro Patria de Ancestros y de Dioses porque son como las escrituras de los pueblos es decir migran fundan un señorío y merenan la tierra yo tengo derecho a acceder a esa tierra y a esos recursos y ese mismo discurso se va a representar a lo largo del virreinato de la nueva España y lo vamos a ver con otros documentos entonces ahora vamos a ver la guerra de los chichimecas de Xolo entonces Xolo es este es un caudillo perro ¿no? perro Xolo entonces Xolo llega con su hijo Nopalsi que es el que va a fundar la dinastía de Texcoco o Colua de la que va a descender de Zahualcóyotl e Isclisochi entonces su primer capital en la cuenca si abrimos de nuevo la imagen va a estar al norte de la cuenca de México al norte de Jaltocán aquí está Jaltocán donde ahora se hizo el aeropuerto que es el arenero de la araña y este tentativamente se piensa que es un cerro que se llama San Lucas Xolos después su segunda capital es en el cerro Tenayo de Tenayucano ahí por San Cecilia ahora vean algo importante a diferencia de un montañista que piensa que el lugar más importante de un cerro es la cima aquí no se ve que está en la cima sino que se ve que el lugar más importante del cerro Tenayo es una cueva y dentro de estas convenciones para la toma de posesión de territorios pues va a estar que va a estar acompañando a sus señores guerreros que van a aportar arco y flecha y que van a rezar rituales de arrojar flechas hacia los cuatro rumbos del cosmos uno dos tres cuatro aquí tenemos a su hijo Nopalsin a los piensan que este es el cerdalo de Texcoco y otros dicen que no que es el Texcoczingo y como dijimos estas son representaciones ya del valle de Puebla Tlaxcala aquí aparece este pues lo que será la sierra la sierra de Río Frío y todo eso y aquí tenemos a Cholulano representado como una pata de venado quecholá y el Popocatépetl ¿no? por acá y otros señorios aquí estarían los últimos tautecas en la zona de Curhuacán aquí lo ponen afuera de la península de Estapalapa aquí esto lo edifican como el cerro Chapultepec pero no el que está aquí donde está el castillo y el museo de antropología sino allá en Xochimilco digo perdón allá en el valle de Toluca y este lugar de cerro de nueve puntos de Chichinautecat o Nevado de Toluca lo que hace cuestionar si realmente llegaron hasta allá lo cierto es que en los análisis de Tlatelolco se dice que estos chichimecas sí llegaron a legitimar sus tierras haciendo el ritual de aventar fechas a los cuatro rumos del cosmos en lugares como el Nevado de Toluca ahora vamos a ver la plancha número dos porque esta esta nos muestra genealogías que serían muy importantes ¿no? llegan tres señores uno el señor de Azcapó otro de Jantocar y otro este al sur de ahí de Texcoco y el señor de Azcapotzalco aquí pueden ver la hormiga pues va a ser la fundación de lo que va a ser después el este el imperio Tepaneca digamoslo así el que va a estar representado en el nopal de la Tepanecario que vamos a ver más adelante en este curso después aquí tenemos este señor de veanlo es el grifo del agua con manita que se va a casar con una hija de Xolot ¿no? acá está la hija de Xol que sigue gobernando en el Cerro Tenayo ahora bien este otro señor con cabeza de águila pues es el que gobierna en Jantocar y pues este otro va ya al sur de Texcoco ¿no? mientras que en Texcoco es el que rige este el que rige es Tampal sin suono aquí está Texcoco entonces como ustedes pueden ver pues este aquí se ve la guerra ¿no? que se da y pues se abarca varios siglos como dijimos estos códices pueden abarcar los que pasan durante varios durante varios siglos ¿no? como por ejemplo la subida o la caída de gobernantes por ejemplo dijimos que la primera expansión de Chinampas se da en el posclásico temprano ¿no? y aquí tenemos Culhuacán perdón tenemos Coyoacán como esta gran zona de manantiales y acá tenemos la zona chinampera inclusive aunque lo debatan ya parece lo que tentativamente sería el el albarradón Catepec ¿no? para evitar las inundaciones de estos lagos hacia el lago de Texcoco y que muchos quieren atribuir aquí su mención final pero pues lo cierto es que estos más allá de que son del siglo dieciséis pues se muestra que ya estaba ¿no? ese como control de las aguas entonces este lo importante reitero si ustedes conozcan estos documentos aquí tenemos por ejemplo el grifo de Huejoxingo este por acá va a estar este un Tepeaca inclusive va a aparecer un Teotihuacán en ruinas ¿no? por aquí bueno en esta plancha no pero aparece Teotihuacán en ruinas este y lo importante reitero es que sepan ¿no? todo eso para el que quiera profundizar más ¿no? este entonces esta no es una migración mexica pero pues son de este grupo de migraciones de pleitos que acontecieron reitero en el postclásico temprano ¿no? y que pues son las temáticas de en general todos los coches que se conservan ya sean Mistecos Mexicas este Cuitlahuacas este no sé Tlapanecos de Michoacán este no sé maestra alguien tenga alguna duda para pasar al siguiente códice no no adelante tenemos todavía unos minutos antes de receso ahora vamos a ver el mapa de cincuenza si les parece bien que es otra tira de migración mexica este y vamos a ver de nuevo un detalle importante de los códices en cuanto a su narrativa ¿no? que son las escalas que es algo que no hemos tratado este aquí está entonces algo que no había dicho también y que es muy importante es que hay de muchas escalas ¿no? de perdón que hay a veces varias copias de un mismo códice ¿no? entonces este como ayer vimos ¿no? hay una bonita y unas feas aquí ¿cuál es el lugar más importante a escala de todo de toda esta escena? ¿cuál es? aquí la estoy señalando con el mouse no sé si la puedan ver vamos compañeros está fácil eso es aquí ya nos pone Ricardo Cruz Chapultepec exactamente y entonces para ustedes que analizan códices que están aprendiendo es de que tal vez en el paisaje haya un cerro más grande una cueva o un lugar más importante en una ciudad pero eso no le importa que crea lo que es significativo es la historia que está contando o el lugar entonces las escalas pues ellos las van a dar ¿no? y este ¿por qué es importante? pues porque hemos dicho que en la historia mexica ellos habitan y ellos llegan a asentarse en Chapultepec pero se suscitó una guerra ¿no? una guerra en la Ciénegal todo parece al sur aquí pueden ver como hay gente despedazada y entonces son tomados cautivos a unos se los llevan a Pulhuacán y otros se los llevan a este a Escapó a ver ahora a partir de lo que vimos ayer ¿qué les recuerda esta imagen? con el eso de no sé si alguien quiera comentar pregunta Cristina si es una guerra y Daniel Sánchez escribe dice ok ok sin ofender pero no todos somos de Ciudad de México no todo es obvio ah bueno pero este lo vimos ayer con el lienzo de Coquecholán alguien recuerda que es esta imagen o que o que evocada no no tenemos respuesta solo Cristina que pregunta si es una guerra nopales dice David Villagome lo vamos a ver más adelante no se preocupen ayer con el eliso de Coquecholán dijimos en estas historias de guerra después de que ellos salen de Aztlán va a haber una serie de ritos cosas pero que siempre puede haber representaciones de plantas flechadas y después de ese flechamiento van a aparecer lugares más adelante vamos a ver qué significa el flechamiento recurriendo a ciertos mitos del origen de la guerra sagrada pero lo vimos para de un documento que habla de una guerra virreinal contra mayas y hoy lo estamos viendo en el caso de una migración del siglo doceavo porque se están ocupando arquetipos mitológicos previos a la toma de posesión de un territorio tiene que ver con mitología del siglo noveno aquí tenemos un cerro que tiene una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ocho puntitos y aquí dice el chico mosto nada más para que sepan como dice este joven pues no todos la iconografía la sabe pero por ejemplo aquí tenemos un chalco un pantitlán lo voy a bajar para que lo vean claro chalco pantitlán este es el mapa de 50 alguien tiene alguna duda para ir ahora a otro documento no tenemos nada más en el chat perdón acuérdense que ahorita nada más es para que ustedes vean documentos ya la segunda parte vamos a hacer un análisis ya profundo para los que están más avanzados y también díganme si les gusta así o prefieren yo digo que está bien que ustedes conozcan los documentos claro vamos mucho mejor Cristina Peral pregunta si será la migración náhuatl son si estas son migraciones náhuatl la de Xolo no sabemos vamos a ver por ejemplo este esta está buena y bueno también nos comenta David Villagómez está bien familiarizarse con los ideogramas ahora vamos a ver una migración a Tommy hay un texto de Daniel Edeuz de la montaña de Guerrero se les voy a se les voy a recomendar está en diario de campo lo pueden descargar y habla de que la migración parece un tema que está presente tentativamente desde el clásico y que hay pueblos que hasta se llegan a inventar una migración aunque parece que ya viven ahí desde hace tiempo porque es una es una forma de que tener estos documentos les da acceso a la tierra y entonces esto lo será plantearnos realmente estos pueblos migraron o ya estaban ahí pero por los por los pletos virreinales están creándose este estos documentos ¿no? bueno vamos a ver la migración a Tommy si yo se los pongo como para que quieras saber más pero si no si claro que si doctor jimmy guerrero pregunta si de ahí saldría la costumbre de hacer peregrinaciones como ofrenda y recreación del pasado si aparte vamos a ver un ejemplo de eso porque este porque acuérdense que estos coes son narrados entonces hay precisamente varios estudios que dicen este que son los lugares los ancestros a través del canto pero también a través de la migración bueno aquí tenemos a los dioses otomís que surgen de una cueva tenemos al dios del fuego y tentativamente algunos piensan que es una chiquetza ¿no? pero vamos a ver quién es la guía de esta migración porque pues ya todos saben Wichilopo tienen esto todos todos ya todos se lo saben pero aquí no es el caso ahora voy a volver a compartir para que la vean todos para que conozcan a quién están ofrendando a los cautivos de guerra y es una diosa ¿no? porque siempre todos les hablan de puros dioses esta ayer la vimos yo también la voy a ver este si si se puede ver la o no si doctor si la estamos viendo ah bueno a ver aquí hay un este hay como una serpiente todos la ven si todos pueden ver esta serpiente ¿quién creen que sea? ¿cómo se llama? mujer serpiente náhuatl ¿sihuacuá? se saltan un conflicto agua fuego hay una guerra y a los cautivos si huacuá sale de un río o de un cuerpo de agua y le están ofrendando la vida del cautivo perdón maestro ¿qué diferencia habría entre si huacuá y cuatlico sé que son distintas pero ¿cuál sería la diferencia en cuanto a qué representan? que la ciguatueta es una diosa guerrera trascendental para varios pueblos fundadora de muchos pueblos en este caso de Guamantla otra ha fundado muchos pueblos ha fundado fundó muchos pueblos del norte de Guerrero perdón de Morelos Xochimilco Culhuacán para más referencias pueden revisar el trabajo del doctor Druso Maldonado sobre los dioses de Morelos porque tiene muchos nombres la ciguacuá en cambio en acuatlicué es un nombre genérico para dioses que pueden tener falda convívoras y que algunas de estas pueden ser de la fertilidad como por ejemplo una cuatlicué una chico mecoa una chanchiclicué pero si cuatlicué es la mujer serpiente ¿no? y aquí este pues pueden ver que ella es la que ya a los sotomís para que se establezcan al noreste de la Malinche en lo que hoy es Huamantla entonces esta sería una historia de estos de estos ahora sí que de estos pueblos migrantes que no es Nahuatl que es Sotomí que obviamente es la diosa protectora de los campos de cultivo aquí tenemos este algunos pueblos de la región de Tlaxcala ¿no? como Soltepec entonces aquí está agua fuego Atlatlalchil símbolo de la guerra y la cacería por flechamiento ¿no? bueno no diría el sacrificio por flechamiento de cautivos de guerra este alguna duda es que este podcast está bien pesado pero ahorita vamos a ver otro no únicamente bueno cuando se mencionó lo de Siguajoa mencionaba que Miguel Ángel dice no sé si soy solo yo pero se corta mucho el audio del profesor quizás si deja de compartir su video no el de la presentación eso podría mejorar el audio bueno aquí no sé si nada más es Miguel o los demás también tienen ese problema perdón para mí no aquí se escucha perfecto muchas gracias yo también lo escucho perfecto entonces tal vez el internet de Miguel bueno Iván Maldonado dice que él también tiene problemas de audio que se corta bueno ya ya lo veremos son prácticamente tres minutitos para las ocho este doctor no sé si quiera que vayamos de una vez a receso o prefiere presentar algo antes como me diga este no voy a mostrar otra imagen del código claro para que conozcan de estas tiras de inmigración para que vean que no todo es mexicano más bien es lo que reitero no todo es náhuatl sino este hay muchos otros pueblos y y sobre todo es de que yo los quiero encumbrar a ustedes ¿no? a todos a que recuperen estas historias ¿no? y que no quieran llevar todo lo náhuatl para todos lados ¿no? al contrario son muy dignos todos los pueblos todas las comunidades todas las lenguas para querer a fuerzas meter cosas chicas y sobre todo digo para este para que vean estadios aquí tenemos otra vez a una Sihuacó como diosa patrona de la migración ¿no? porque digo que estos van a estar acostumbrados a un a un este a un Wichiloposli ¿no? ahora vean este elemento es bien importante para no analizar una parte trae la red arco y flecha esta red se llama Meshiting entonces solo dicen ah cuando los mexicas el águila Wichiloposli baja y les da el arco y la flecha y la red ya se convierten en mexicas pero pues aquí está Sihuacó no está no está en Wichiloposli ¿qué está pasando? entonces eso lo vamos a ver en la segunda parte para que pues ahora en descanso y que vean que pues más bien hay que ser más críticos y reitero eso este les va a dar a ustedes una amplitud de ideas ¿no? que es de eso se trata este curso ¿no? de no solamente aprender lo básico sino despertar su interés a nuevas líneas de investigación o cosas que ustedes han visto y que yo no un petro grabado o una cosa y eso nada más si desea maestra responder las últimas preguntas antes de ir a veces Bail dice yo podría escribir el nombre de cada códice que vimos hoy hasta ahora para tenerlos bien escritos por favor y además de los nombres Israel Aguilar pregunta si esa red arco y flecha serían los mismos que tiene Kamashli exacto es lo que vamos a ver la segunda parte porque recuerden que los mexicanos van a retomar elementos de otros pueblos por eso ellos van a crear por ejemplo un quito sol o cosas de ese tipo si tienen que ver con el viejo de los pueblos migrantes toltecas chichimecas miscuar y que es una deidad que tentativamente surge en el siglo noveno gracias bueno aquí les estoy poniendo yo en el chat el codice Azcatitlan el codice Boturini si el codice Azcatitlan puede ser con n o sin n uno de estos estudios más importantes lo hizo Robert Barlow ¿no? sobras inéditas el codice Boturini play de Patrick Johansson por citar algunos claro María Elena Castaño se ve que es mi madrina ella hizo la del mapa de Cingüenza ¿no? este ¿cuál otro vimos? este Coise Cholot hay varios está el estudio clásico de este hay de hay uno de la UNAD que es de 1950 lo rentan en el 80 de este Charles Dibout Charles Dibout ¿no? y hay otro que está en línea de de un francés pero con el de Dibout es muy bueno ese estudio ¿no? este el de que el códice este el códice Guamantla pues los de esta este ¿cómo se llama? esta este la doctora Cerrapuche ¿no? ajá sí Cerrapuche y este ya nada más hay muchos más digo lo famoso es la relación de Choacán ¿no? que es lo mismo muy bien pues ya están escritos ahí en el chat y antes de irnos a receso les voy a pedir en la medida de lo posible que abran sus cámaras para hacer un par de capturas de pantalla y que no la cierren luego luego que me permitan ahí un momentito por favor gracias no no la cierren todavía los tengo que sacar en dos partes ya tengo aquí la primera parte a ver espérenme voy a hacer la primera ahí voy ahí voy ok ahí queda la primera permítanme no la cierren todavía no no salen todos en esta regreso a Zoom voy a poner la segunda parte gracias a ver déjenme guardarla aquí estamos a ver regreso aquí con ustedes a pantalla listo nada más antes de irnos a receso Ricardo Cruz veo que tienes mano levantada querías comentar algo antes de que nos vayamos a receso adelante sí solamente quería preguntar que el doctor decía respecto a los documentos servían como una especie de bueno que servían como una especie de demostración que había una propiedad no entendí muy bien esa parte me perdí un poquito por el audio muchos de estos documentos fueron presentados en el siglo dieciséis o diecisiete autoridades españolas para legitimar las monjoneras de territorio de un pueblo o sea su derecho al agua y todo eso en contra de casicazgos españoles haciendas este terrasgueros y todo eso no o sea es una digamos que son la base para el acceso a la tierra o a lo agrario gracias gracias doctor gracias bien muchas gracias pues son las ocho cinco nos vamos a veinte minutos de receso volvemos por favor a las ocho veinticinco gracias creo que hasta donde sea les gusta como lo maya si les gusta lo maya aquí a varios no sé si quieran ver algo maya antes de ver el tema de hoy nada más de larga duración digo por si quieren ver porque realmente les tienen programado un curso con otro investigador sobre códices mayas aquí no vamos a ver mucho de eso vamos a ver mucho de otras cosas más bien entonces va a ser breve eso que vamos a ver bueno un poquito más pero tiene que ver con un glifo este un glifo escalonado que se ocupa desde el clásico pero con connotaciones de templo cueva entonces vamos a ver unas estelas y otras cosas no digo para que le guste la maya porque pues realmente nada más eso va a ver en una sesión entonces si lo vemos maestra y bueno sí por favor claro que sí también José Luis Daniel Sánchez nos dicen que sí por favor encantados claro que sí gracias pues recuerden que aquí pues no es de mayas es de otras cosas ¿no? entonces pues les pido su paciencia porque no realmente no me ha enfocado este curso pero nada más para que aprendan un poco de cosas mayas este todos pueden ver la presentación sí ya se ve gracias vamos a ver un signo de la zona maya que va a estar presente en el clásico ¿no? en otros sitios se trata de un glifo escaronado que tentativamente pues representa la cueva aquí tenemos una estela de Kiriwa en la que tenemos este el glifo escaronado representado en color amarillo ahí tenemos el signo del maíz y el monstruo de la tierra y este digamos este signo de este escalonado pues está asociado en este caso con el dios de la tormenta ¿no? que este que lo está golpeando o está contiguo a él entonces ahí está el monstruo de la tierra en rojo está la cabecita del monstruo de la tierra y este y ahí está esta deidad de del agua ¿no? y reitero asociado a este glifo pues están estos signos del maíz que hay mencionar que en uno de estos caracoles que se encontraron ahí en Tahuacán en este en el pasaje del llamado Tlalocan en la ciudadela también está presente ese signo del maíz ¿no? que viene desde la colmeca ahora bien en este caso este glifo va a estar asociado al monstruo de la tierra se trata de un acceso al inframundo como cueva se adorna con el signo del primer maíz que reitero tiene que ver pues con una herencia el meca y aquí va a estar interactuando con la deidad de la tormenta ahora vamos a ver otra estela de Kirigua aquí por ejemplo irrumpe con el pie la deidad del viento en la cueva que como ustedes saben es un evento de nota algo mítico que se rompe el cerro para acceder a él por los alimentos o la fertilidad o el agua entonces vamos a ver el dibujo aquí tenemos esta deidad del viento que con su pie que sería como algo equivalente a lo de Tezcatlipoca con su pie irrumpe a la cueva ahora el monstruo de la tierra aquí lo pueden ver en color morado ¿no? y sus garras ahí están sus garras en color morado y su cabeza entonces en el altar P de Quirigua aquí el monstruo una vez más evoca la tierra se trata de otra vez de una cueva o bien es la representación de una montaña ¿no? y aquí está la deidad acuática este que tiene serpientes este con el pie que puede ser una evocación de un rayo está abriendo esta como cueva de los mantenimientos entonces esto es del clásico ahora vamos a ver en el altiplano central este mismo concepto ¿no? en este caso está Cholula este es el patio de los altares que fue destruido en torno al 650 y bueno algo que extinga este espacio de la gran pirámide Cholula que no es un edificio piramidal sino como una acrópolis es decir un recinto elevado con varios edificios y templos bueno ahí podemos ver este glifo en forma como de té miren se los voy a a mostrar digo como en forma escalonada similar al de Kirigua el de Kirigua está así como volteado acá tenemos el mismo concepto este como glifo escalonado en Cholula va a estar acá acá todo esto el rato del patio de los altares y en esta zona donde aún se conserva pintura pues ahí este está este está este mismo signo ¿no? ahora ven estos colores en diagonal esta era la reconstrucción de la pirámide de Cholula en una de las etapas ya este del siglo IV así sería este el cerro hecho a mano Tlachihuatépetl arriba la iglesia de la Virgen de los Remedios y ahí está eso que les comento ese glifo escalonado en el patio de los altares que se encuentra al sur ¿no? ahí pueden ver la pintura original de barritas con colores y bueno este diseño de pintura de franjas con colores va a aparecer en el contexto de códices mistecos para representar objetos de tierra a tierra como los cerros es decir una representación equivalente a las estelas de Kirigua pero sin el monstruo de la tierra ahora bien aquí no se aprecia tanto pero en esta pintura sí ahí están algunas estrellas que para el contexto del clásico este tipo de estrellas están asociadas a lo acuático es decir Cerro Agua o Altepe ¿no? ahí está la pintura de las estrellas una reconstrucción de esto y ahí está la representación de cerros en códices mistecos sustentativamente esta sería otra de estas continuidades presentes ¿no? en la iconografía o en las convenciones pictográficas de este pues mesoamericanas entonces hasta ahí vamos a dejar vamos a clavar más en más cosas de eso pero este pues ya les dije para eso hay un curso de mayas aquí no vamos a profundizar en eso ahora bien vamos ahora sí a profundizar en Chicomosto a menos que alguien tenga alguna alguna pregunta o algo que quiera comentar no únicamente estaba la pregunta de que dónde está Kiriguá pero ya nos apoyó aquí luego luego un compañero Jesús Ruiz en responderle a Francisco que está en Guatemala sí y ah bueno Sanchil pregunta si se podría ver esto en el doble escapulario de Montalbán no lo sé le mentiría no 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 tengo presente si ya puede mostrar la imagen y tal vez sino o sea no 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 es no les quiero engañar la verdad no lo sé la imagen pero la puedo compartir mañana tengo unas muy buenas tengo unas muy buenas fotos del espacio entonces las podría compartir pero así como mostró la imagen sí tomé la imagen y podría hacer la comparativa para mañana pero sí me hace mucho sentido gracias gracias a ti gracias a usted entonces ahora sí vamos a ver este breve análisis de Chicomosto con fuentes este tiene mucha letra entonces les va a servir más todos pueden ver esto ¿verdad? sí se ve sí se ve gracias bueno este es un documento del siglo XVI que se llama el manuscrito de Fray Diego Durán y este ahí podemos ver un concepto similar a la última imagen previa a que nos fuéramos al receso unos chichimecas que parten en migración de las siete cuevas portan la red arco y flecha y salen de una cueva y esta cueva pues este se representa como la cabeza de un felino ¿no? inclusive eso les recuerda yo creo que un poquito a San Bartolo ¿no? a lo que vimos bueno este es el concepto que inclusive en el Coisas Catitlán ya lo vimos ¿no? que el cerro Chicomosto va a estar representado como un felino o cueva vamos a ver más detalles adelante bueno desde el preclásico tardío pues están estos llamados tronos cueva ¿no? en los que va a estar algún personaje de élite asociado a este señor de los animales o dueño de la tierra ¿no? aquí por ejemplo vemos este altar de la venta si aparecen todos ahí los ojos y los colmillos del jaguar ¿no? aquí están sus ojos sus colmillos como cueva y adentro este personaje y desde ese digamos desde el preclásico cueva jaguar se asocia con signos de poder y gobierno pero no es chicomostoc nada más es una cueva ¿no? una cueva jaguar a diferencia de la ilustración previa que sí es un chicomostoc ahora vamos a ver cómo este concepto siguió y en este caso tenemos el chacatzingo aquí tendríamos el mismo jaguar su ojito sus fases abiertas su ojito sus fases abiertas ¿no? una vez más el felino representado como cabeza perdón como el acceso a una cueva y este en este caso para el caso de chacatzingo con un gobernante y como vimos lo de San Bartolo pues asociado al maíz ahora vamos a ver para el posclásico otra cosa la cueva se asocia con Tezcatlipoca ¿no? como la vida patrona de las cuevas ahora noten estos como dientes y este esta vírgula vamos a ver lo de Chacatzingo aquí está como ese diente y la vírgula miren bien estos como diente diente cueva ahora vamos de nuevo a un chico monstruo que es el que vimos ese rato una vez más el cerro con cabeza de felino y las cuevas ¿no? es decir recuerden el título del del día de hoy de este curso chico monstruo patria de gobernantes y de deidades al parecer desde el preclásico estaría este vínculo entre la cueva el jaguar y las élites para el posclásico sería igual las élites que migran y que se convierten en señores gobernantes y fundan dinastías reales pero en este caso siete cuevas no nomás una cueva es el mismo concepto pero trasladado en un periodo de casi dos mil años ahora vamos a ver otro detalle que es propiamente de la mitología mixteca en el rollo selden no confundir con el coice selden que es prehispánico podemos ver una cueva aquí está este las fauces aquí tenemos sus ojitos y aparece un personaje con caparazón de tortuga y cuchillos es un sacerdote que entra y sale de la cueva y en esta representación de chico mosto del mapa de coitinchan tenemos a otro personaje también con pintura negra y este caparazón de tortuga en los distintos trabajos sobre yaguis pues están asociados a este a personajes que se van a convertir en gobernantes y pueden estar asociados tanto con este caparazón de tortugas y cuchillos de pedernal la razón por la que tentativamente en el mapa de coitinchan estaría un yaguis asociado con el hifo topón mírmico de los totomihuaque que sería este pájaro es porque en el mapa de coitinchan los totomihuaques fundan señoríos en una parte de la mixteca poblana y de la mixteca alta de Oaxaca que serían estos señoríos que como les dije tienen su nombre en agua pero también tienen su nombre en este en mixteco es decir es una forma de legitimar la tierra en lugares donde este viven mixtecos y en documentos como en este caso este pues la zona mixteca pues va a aparecer que estos señores de nahuas pues si llegaron a poblar esa zona entonces tentativamente es un discurso que va a legitimar el porqué los totomihuaques es una facción de estas tribus que salen de ocho chico mosto y que ustedes no habían sonido tal vez no habían escuchado pero porque dijimos que cada cada cuento de chico mosto va a incluir las tribus que quiera y aquí está otro codice mixteco en el que señores nahuas llegaron a formar dinastías en el norte de la mixteca y concordaría con esos relatos del mapa de Cuauhtinchan y la asociación con Yaguis ahora bien el acceso a la tierra o sea la tierra no 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 la tierra la tierra puede ser representado mediante este caguar o cocodrilo cuando analicemos cuisos adivinatorios vamos a ver cómo se puede evocar ese espacio pero con cocodrilos no el monstruo de la tierra el cipacli que sería de nuevo un equivalente a lo que vimos con con las estelas de Kiriwa entonces lo importante de aquí es que verán que este que cueva gobierno son elementos de este asociados a la élite desde el preclásico y que el concepto de Chico Mosto presente en los documentos virreinales pues parece que va a ser heredero de esa tradición de más de dos mil años en Mesoamérica pero con sus connotaciones en concepto del posclásico tardío ¿no? ahora ¿qué significa Chico Mosto? el lugar de las siete cuevas y entre los pueblos nahuas del posclásico tardío es el sitio mítico donde provienen sus ancestros los que fundaron sus señoríos los que dieron las tierras y sus dioses ese es el concepto general de Chico Mosto ahora bien las referencias que tenemos de Chico Mosto en los códices y fuentes escritas pues saluden a pueblos con filiación agua y van a diferir en los lugares de origen ya vieron que difieren con los nombres de las tribus ¿no? entonces pues los nativos de Chico Mosto van a dar pauta para hacer o declarar guerras santas contra cierta región migran conquistan poblados unifican territorios unan señoríos y conceden tierras a la gente y así como ustedes si tienen las escrituras de su casa y en la constitución establece todos los fundamentos legales por la cual tú puedas tener derecho a la tierra entonces en el caso de los códices nosotros vamos a tener una serie de arquetipos que van a ser compartidos entre todas estas representaciones de Chico Mosto y es de lo que va a tratar esta segunda parte que arquetipos están presentes con Chico Mosto y por ende vamos a ubicarlo ¿no? porque hay muchos entusiastas que dicen que está en Nayarit que está en Zacatecas que está en Sinaloa pues reitero más allá de que si lo dijo alguien que sea famoso lo importante es que esto no es un dogma ¿no? sino que todo debe ser proceso de análisis y crítica bueno un primer detalle y ya lo vimos aunque sea un poquito esbozado es de que pues no todos vienen de un mismo lugar ¿no? que vengan de disque Chico Mosto pues se van a estar representando diferentes lugares de la geografía mexicana y también los grupos nativos de Chico Mosto pues van a diferir en todas las fuentes no en todos lados van a aparecer los mismos yo estoy seguro que muchos de ustedes no sabían que existía una etnia que se llama Totomihuaque y que se estableció en lo que hoy sería el sureste de Puebla pero en cambio todos se habían oído de mis chicas por ejemplo ¿no? ahora bien una vez más lo que comentamos previamente en la exposición de Chico Mosto el rito del flechamiento o el Cuartepec las escenas que le siguen en los códices evocan lugares que se pueden ubicar en la geografía mexicana por tal motivo estos lugares Chico Mosto Coatepec se consideran como cerros sagrados que no necesariamente pertenecen a este mundo sino a un tiempo mítico a un espacio primordial al que no se puede acceder en físico a menos que lo evoques a través de rituales vuelvo al caso de Jesucristo ¿no? los devotos cristianos no estuvieron ahí hace dos mil años pero a través de los evangelios saben que deben después de la primer luna nueva después del equinoccio tener a un personaje greñudo que cambia por unos criminales que debe ascender un sendero de procesión en el que se va a caer tres veces y que debe ser colgado con otros criminales y que con una lanza debe ser dado por muerto ¿no? y que ese cerro no importa cómo se llame si está en Indonesia en Italia o en algún pueblo de aquí del país ese día es como el Golgotha entonces los pueblos hispánicos pues van a estar recreando estos espacios primordiales para dar paso a los ritos y de esta forma se desencadenen pues ciertas energías que son necesarias para alguna cosa ¿no? vamos a ver el caso del mapa de Coutinchan y que su historia paralela es la historia Torteca-Chichimeca eso lo vamos a ver con códices mixtecos ¿qué tribus van a aparecer aquí? Tezcalteca que son los Tlaxcatecano Zacatecas Totomihuaques obviamente de Coutinchan Malpatlanca y posiblemente pínomes ¿no? entonces pues son tribus que posiblemente ustedes nunca habían visto y un aunque se diga que es el lugar de las siete cuevas las siete tribus algunos consideran a los Mokihuisca que sería uno de estos personajes del medio como uno de estos ocho pueblos de las siete cuevas ¿no? aunque suene así raro no no siete pueblos vamos a ver el Coyzas Catitlan que hace rato vieron ¿no? Matlatzinca Tepaneca Chichimecas Marinalcas Huitlahuacas Xochimilcas Chacas y Huejoxingas ¿no? nada que ver vamos a ver bueno ya lo importante es que ustedes ya vieron que pues cada pueblo va a contar su historia sus intereses ¿no? y que no hay una historia única ahora bien tienen una deidad que guía a cada pueblo ¿no? a través de estos vultos que en agua se llaman Tlaquiminoli y que van a estar expuestos sobre todo en códices mistecos ¿no? va a estar envueltos Tlaquiminoli evoca una cosa envuenta ¿no? en mantas y bueno lo que coincide en estos es que es el Tlaquiminoli el que se comunica con un señor hasta llegar al sitio donde deben de consagrarle un templo y fundar un señorío después de que se toma posesión de ese sitio pues ya el vulto deja de comunicarse con las personas ¿no? sin embargo su influjo energético se mantiene en ese espacio protegido de un señorío y debe ser rehabilitado ese vínculo a través de las fiestas periódicas que son las fiestas de las veintenas y que por eso dijimos si ustedes ven puentes mexicas pues va a aparecer huixilopozle en varias fiestas caso contrario que si ustedes leen alguna fuente de Tlaxcala pues va a ser Camazle o si ustedes leyeron algo de Escapotzalco pues va a ser un Tezcatlipoca ¿no? y por eso como casos mexicas piensan que todo tiene que ver con huixilopozle pero no ahora bien algo que concuerdan todas estas descripciones de Chico Mosto y lo vamos a ver ahorita con los códices es de que va a efectuarse una ceremonia de fuego nuevo para iniciar el conteo de un nuevo tiempo el origen de un nuevo culto el origen de un nuevo pueblo el origen de una nueva era y así es como un nuevo linaje a través de una guerra santa y una conquista va a reclamar el derecho a gobernar un espacio ajeno y que serán las fundaciones o refundaciones referidas en los códices y que no necesariamente tienen que ver con la arqueología como vimos en el caso de Chapultepec ¿no? que ahí habitaba gente desde antes de que los mexicas llegaran por tal motivo reiteramos Chicomosto alude a un lugar sagrado no necesariamente a un lugar fijo a menos que se evoquen los mitos de Chicomosto en un paraje ¿no? ¿por qué? pues se evocan sucesos de una época primordial que tentativamente van a estar asociados al origen de la guerra sagrada y en el caso de los pueblos o mitología tolteca chichimeca del siglo noveno décimo tiene que ver con los mitos de Miscoa Ispapalot y los Mimiscoas y esa es la razón por la que van a existir las simulitudes en distintas fuentes históricas sobre estos parajes así como si ustedes leyeran el evangelio de Mateo Lucas Juan o Marcos y yo sé que esto que digo pues tal vez alguno les sea molesto porque van a dar por hecho que existe el Chicomosto ¿no? pero pues a raíz de lo que ahora vamos a ver con los coides se van a dar cuenta que más bien son escenografías para el culto de Miscoa que como ustedes pueden ver tiene la misma indumentaria de los migrantes de Chicomosto la red Meshitin lanzadardos arco y flecha y que como diría el padre del Boduran es el dios viejo que enseñó a los hombres a cazar y que todos los rituales virreinales porque prehispánicos no hay de Chicomosto van a conservar estos rasgos asociados a la devoción de Miscoa no de Weshitopo ahora vamos a hacer un análisis de los nombres de Chicomosto para entender más por qué se representa así en los códices a menos que alguien tenga alguna duda o comentario al respecto no sé maestra le cedo la palabra gracias Freddy Borchi pregunta si se puede supongo que es decir que emigraban cada 52 años o nada que ver no no nada más es una historia de un pueblo para legitimar este su nacimiento los 52 años son ciclos que tienen que ver con calendarios pero no necesariamente con migración hay varios tipos de fuegos nuevos no todo tiene que ver con en este caso para migración de Chicomosto si se requiere un rito de fuego nuevo ahorita lo vamos a ver con gois adivinatorios pero hay varios tipos de ceremonias de fuego nuevo gracias le agradece también Freddy o en el Buzurini que se aprecia que pasaron tantos años que hicieron diferentes fuegos nuevos como ceremonias a lo largo de su migración pero eso es mexica y acuérdense que no si pero nosotros vamos a ver con todo ese adivinatorio no vamos a ver como lo leía un sacerdote bueno vamos a seguir viendo si les parece bien a menos que haya alguna pregunta ya son todas adelante gracias entonces vamos a hacer un análisis de los nombres del chico mosto para identificar por qué se pinta así bueno primero dije una pregunta sí entiendo que están los códices que están en el siglo 16 pero estaba diciendo que también había unos códices que era por encargo a ciertas escuelas supongo que esas escuelas son prehispánicas y entonces tenemos códices que son prehispánicos que difieren mucho del siglo 16 es correcto no no todas son prehispánicas hay escuelas de los siglos 17 y 18 y este y difieren y reitero no existen representaciones de chico prehispánicas muy bien gracias de cuevas sí de cuevas hay infinidad y con fauces de felinos o de monstruos de tierra o de cocodrilo eso sí hay muchas sí mi pregunta básicamente es cuáles serían los códices realmente prehispánicos eso lo vamos a empezar a ver creo que mañana ok sí gracias preguntar lo mismo ya les dije algunos pero este ahorita para no desviarnos tanto del tema que estamos viendo mañana ya vamos a empezar a ver este los prehispánicos muy bien sí gracias pero ahora sí que tienen su momento esta alguna otra pregunta en el chat no no sé si alguien quiera levantar la mano para abrir micrófono o hay algo pendiente no doctor adelante debemos saber códices del siglo 17 y 18 de hecho ya vimos algunos bueno primero este en en el documento de este del padre Diego Duran se afirma que las siete cuevas están en Aztlán y están en un lugar situado en medio del agua en el mapa de Cingüenza y en el coice Boturini el cerro de Pulhuacán está en la costa de un lago no está en medio del agua y a pesar de esa divergencia en la descripción pues coinciden parcialmente con uno de sus nombres que es Chicomostox o Zompa que tiene que el lugar con el lugar de Canoasto vamos a verlo con un coice aquí tenemos Chicomostox en una isla Chicomostox en tierra firme pero pues en todos lados hay canoas y eso va a contrastar como dijimos antes con su vegetación semial de matorral serófilo ahora bien otro de los nombres que tiene Chicomostox que es la cueva de la salida inminente y pues vamos a ver esta esta representación ahí se ve por ejemplo que si hay una cueva donde está este un pájaro hablando bueno un personaje dios y en el mapa de Singüenza pues también está hablando ¿no? pero lo cierto es que pues tiene cuevas este cerro y pues este no vamos a profundizar más más lo que ya han de haber capturado algunos pero vamos a ver otro nombre de Chicomostox que es Cogualcatepec Chicomostox Amaqueme y esto es porque es el que está revestido de papel y aquí podemos ver en la historia teca chichimeca como un chico mosto tiene adorno similar al que se pone a los cerros cuando se festeja pues a los dioses de los cerros ¿no? y que ayer vimos que pues es igual a una ofrenda del 102 ¿no? del templo mayor y si ustedes aprecian a detalle esta ilustración de la historia tolteca chichimeca pues ahí se ven biznagas nopales y otros cactáceas ¿no? y esto nos lleva a otros nombres de Chicomostox el lugar de los mezquites según la cuarta relación de Chimalpaín y en la crónica mexicaya pues está repleto de espinas magueyes dulces como pueden ver en esta otra ilustración de la historia tolteca chichimeca ¿no? reitero lugar con agua y este y de esta vegetación ¿no? ahora bien como dijimos ¿no? todo tiene que ver como venía desde el preclásico con siete cuevas por ejemplo la tira tepexpan en el coice guamantla pues iban a salir de una cueva ¿no? aquellos que fundan una dinastía pero de una cueva de un cerro ¿no? de siete cuevas no obstante por ejemplo si ustedes aprecian la tira de tepexpan ahí se ven nopales y biznagas ¿no? maguey entonces aunque no se evoca las siete cuevas si se evoca como un lugar con la misma vegetación como este cueva de origen de los ancestros ¿no? o como un lugar de conmemoración de fuego de fuego como es el caso de este del coice guamantla también aquí está un personaje aquí está el palito y aquí está haciendo fuego nuevo o un fuego este es un gobernante te paneca la piedra y la cueva ¿no? como monstruo ahora vamos a ver que este es el mapa de Kinansi que habla de los linajes pues de la gente de Texcoco ¿no? otra vez magueyes nopales la red este esta corona de hierba adornada y nos arco flecha como en el mapa de Cotinchan y eso nos evoca a una parte del mapa de Cotinchan donde tenemos nopales la redesilla como esta es decir estos si salen de siete cuevas estos salen de una cueva pero van a estar elementos rituales y elementos de la naturaleza ahora bien ¿alguien sabe cuál era el destino de los que se mueren en la guerra? digo porque tal vez algunos todavía piensen esa cosa que las fiestas de muertos son prehispánicas eso es una aberración es algo católico y no tiene nada que ver con la mitología prehispánica digo más allá de que lo reproduzcan o sea eso está bien para el turismo pero no para alguien especialista en el cosmogonía prehispánica ¿alguien sabe a dónde se van los que mueren en la guerra? no tenemos ninguna respuesta en el chat es el sol se van al cielo porque acompañan al sol dijimos que este que los dioses tienen los días que toman acción en la tierra ¿no? y el dios sol se llama uno muerte y en uno muerte van a aparecer todos los elementos asociados con gente guerrera que se va a ir al sol tenemos un venado amarrado a un árbol venado amarrado a un árbol arco flecha arco flecha viznaga viznaga ¿se acuerdan de esta casita? ¿a quién les recuerda? no hay ninguna respuesta ya Israel Aguilar escribe donde estaba Huitziloporsley exacto desde ayer dijimos que los cohes adivinatorios muestran los protocolos rituales para adorar a cierto dios y para efectuar cierto ritual en este sentido en la época en la que se adora el dios sol aquellos que parten a la guerra van a tener los elementos rituales que van a estar ocupando dentro de las fiestas por eso es que se debe de haber cierta biota para evocar esos mitos para crear esos entornos geográficos y de esta forma puedan vincularse con el dios energéticamente aquí tenemos el arco y la flecha arco y la flecha es decir están siguiendo los protocolos rituales pero que solamente están ocultos para los ojos de expertos vamos a seguir viendo esto al menos en lo que sería la leyenda de los soles y la historia de los mexicanos por sus pinturas vamos a encontrar ahí los mitos este del origen de la guerra sagrada en los que van a estar participando mis coas los de mis coas ispapalot y descatipoca que es la dios es el dios patrono de la guerra que también se llama uno muerte entonces lo que vamos a estar encontrando en las representaciones de las tiras de migración pues son los escenarios arquetipos arquetípicos de este mito para la guerra sagrada y que entonces van a convertir a un personaje en un señor de la guerra devoto de mis coas o de descatipoca y entonces a partir de ahí van a surgir para ir a conquistar un lugar porque el que otorga a los señoríos es descatipoca o mis coas en este caso vamos a verlo con imágenes aquí tenemos mis coas personajes que usan los ropajes de mis coas en los que un águila o un jaguar los los ungen con agua fuego y les dan los objetos rituales de la guerra para de esta manera rememorar los pasajes míticos de mis coas entre los que se encuentra el flechar plantas y aquí pueden ver en los coas místecos como a los naguas se les representa como más allá de que está este de pico de pato pues como representantes del dios mis coas o devotos del dios mis coas los que parten de cholula tonanchololan aquí está el valle del tule y aquí está su rey el señor cuatro jaguar y aquí es como esta comitiva llega a presentarse con el señor uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho venado garra jaguar el fundador del imperio mixteco es decir la lancia del imperio tolteca chichimeca con alianza de los mixtecos para expandir territorios de eso tratan estos códices del siglo más allá de que estos sí son prehispánicos este no de esos relatos de esta alianza entre la cholula y los mixtecos en el siglo once o doce y lo que ayer vimos pero a través de otro cosa que ahorita lo vamos a retomar los señores que aspiran a ser gobernantes acuden a cholula para ser partícipes del ritual que se le conoce en la literatura como el ritual de tecutli que es la perfuración para ponerle una cueca cubular como estos señores estos de acá que ya traen la cuenta tubular en su nariz la cuenta tubular de piedra verde entonces en este caso acuden a cholula los señores mixtecos para ser reconocidos como gobernantes esta es una escena del coice nutal y esta es la del colomino el mismo ritual el valle de tules el ritual de tecutli en una fecha uno viento que está asociada pues a la deidad patrona de aquí que es quetzalcóatl entonces eso ya lo vieron ayer además que lo vimos muy rápido y de nuevo vamos a retomar el concepto que he estado diciendo la vegetación planchada en las historias de conquista e inmigración es un arquetipo mítico en los quispapalos ya sea que sacrificia a Mimiscual en algunos mitos o ella es sacrificada y flechada sobre estas plantas y que una vez que esta escena aparece en los códices ya se pueden este representar lugares de la geografía sagrada mexicana digo de la geografía normal mexicana y eso pues también va a estar representado de otra forma que ahorita vamos a ver pero pues básicamente ustedes pueden ver viene este camino y son los sacrificios al sol porque dijimos que tienen que ser sacrificados al sol ¿no? y en este caso los mitos pues también tienen que hacer sacrificios de venados porque en estos mitos primordiales la expapalos se convierte en un avenado pero que todo ese chorro igual ustedes si lo han visto pero de una forma más simple ¿no? que es sacrificar a gente en pisnagas y entonces te dan las armas para que tú ya te conviertas en el señor de la guerra de hecho quien guste checar el coiso florentino dice aquel que es sacrificado en un tecómin es decir en una bisnaga su destino es ir al sol y pues existen las bisnagas donde se sacrificaban este tipo de gente aquí tenemos una que fue recuperada ahí en república de argentina hay un en este y que esto pues estos son códices este es el códice de Boruturini este es un códice mixteco si mixteco chuchopopoloca y el códice ovano y reitero lo que hemos estado platicando aquellos que son sacrificados o mueren en la guerra o sobre una bisnaga su destino es la morada del sol yo sé que eso está bien profundo pero pues también viene gente que creo que si está más avanzada y para que vean que este que o sea todo tiene una lógica mítica matemática no no son como si uno leyera las fuentes las crónicas del rastro que matan a lo tonto hacia miles de personas ¿no? todo tiene un flujo energético un desgaste y una función específica los dejo me callo tantito para que lean esto y aquí está la manta del dios Miscoa es de Viznagas Viznagas el dios sol patrono de la trecena uno muerte uno muerte sol uno muerte reitero un tiempo un espacio y una deidad así que lejos de aquellos entusiastas que encuentran a Chicomostox en algún sitio específico de San Miguel Allende o con la quemada o Nayarit pues más bien no entienden que evoca lugares míticos para este pues para que un pueblo parta y tome posesión de un territorio aquí por ejemplo en el mapa de Cotinchan una vez más Viznagas 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 y ya por último esto es muy aventurado pero dijimos que después del siglo cuarto en zona maya y en el golfo van a estar abundantes las representaciones de los señores de la guerra serpiente y que allá este Cartabert propone que Teotihuacan es visto como el lugar de la Viznaga será el arquetipo o de Chico Mosto pues no lo sabemos ¿no? pero pues ahí está representada Viznaga y este y Viznagas en distintos lugares y un detalle importante en el mapa de Mazapa que es una representación virreinal de Teotihuacan frente a aquí estaría la pirámide del sol el río San Juan y por donde estaría la ciudadela que es el edificio tapado con la serpiente emplumada se reconoce como el lugar de entierros en honor al sol aquí está la pirámide la luna y está la calzada de los muertos ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? escrita en el chat no hay ninguna ¿alguien gusta abrir micrófono? no doctor adelante entonces este ya esto ya lo vimos un poquito pero vamos a explicar algo de coes adivinatorios aquí tenemos la fecha uno uno cocodrilo uno cocodrilo todos lo pueden ver uno cocodrilo si lo aprecian uno cocodrilo dos viento tres caza en un códice adivinatorio como el códice borgia nos dice que en uno cocodrilo vas a hacer fuego nuevo sobre una serpiente 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 piznagas fuego nuevo templo de flechas qué pasa bajan las deidades estelares de la guerra darán más aquí tenemos un tezcatlipoca qué pasa de una cueva salen como volando la gente con las armas acompañando al sol aquí estarían los árboles con con las redes que vimos ese rato tiempo espacio ritual y deidades y que te convierte en señor de la guerra o devoto de mi squad los miniscuas bajan a la tierra en este caso de este discurso de este señor que vamos a ver mañana ellos vienen a hacer una guerra contra los señores de piedra que para muchos son una evocación de los este de los zapotecos aquí podemos ver cómo porta un multo sagrado acá estos señores portan este portadardos portadardos vean la pintura bajan del cielo aquí está el sol las estrellas los mismos elementos rituales el mismo discurso la guerra estelar que baja a hacer guerra contra los hombres para fundar nuevas dinastías de eso tratan los códices de este periodo no también en un día uno cipacli que dijimos que es propio para hacer la guerra uno cipacli uno cipacli estrella serpiente este de nube con pintura blanca con rojo ojo estelar ojo estelar los mimiscuas como serpientes aquí tenemos al señor cuchillo y aquí está serpiente con su antifaz negro y que eso va a estar presente en las tradiciones de varios lados los guerreros estelares de la mitología tolteca para hacer ceremonias de fuego nuevo y que como bien dijo uno de los compañeros mis cuat comparte tabios con Tlahuizcal Tampatecutli aquí Tlahuizcal Pantecutli o Venus tiene agua fuego Atlantlachinoli no la red la red porque pues es una deidad de la guerra y lo mismo vemos estos elementos en esta estela de guerrero Venus es una estrella de la guerra más allá de que en otras connotaciones como está un libro de Iván Sprach Venus la lluvia y el maíz algo así se llama aquí vemos cómo bajan estas estrellas a hacer pleito aquí está la estrella de hecho el que le dicen Tlantekutli pues más bien es un aciguateteo pero le dicen Tlantekutli pero es un aciguateteo que baja a este plano del mundo aquí tenemos un señor en una fecha Zipacli otra vez aquí tenemos estrella estrella y aquí su lanzadardos lanzadardos y bueno aquí más mitos cuando baja Miscoal y los rituales que les decía del sacrificio de venados porque aquí tenemos en Mitla cuando Miscoal o la Ispapalot se convierte en venados pues tienen que sacrificarse venados porque hay elementos que se requieren para ciertas fiestas jardines plantas y nada más al último Ispapalot ungiendo a un guerrero solar Ispapalot con estos señores de la guerra y el sol esta es una estela del cerrito en este allá en este en Querétaro entonces hasta aquí lo vamos a dejar porque no es necesario ver más pero lo importante es que vean que este que esté la pintura mural no quise poner cosas de Iztapaltongo que son los murales digo que son los petrograbados perdón pero lo importante es que este de que vieron que si quieren aprender coises pues también tienen que aprender de mitos y que no deben de dar como una historia sentada lo que está escrito sino debe ser analizado a partir de la visión de aquellos que crearon esos documentos y que por ende aquellos digo yo sé que esta es una introducción y que muchos nada más quieren algo más simple pero creo que mi obligación es pues decirles cosas más complejas para el que quiera el que no quiera pues nada más de cosas simples nadie les va a preguntar esas cosas o puede seguir diciendo que la fiesta de muertos es prehispánica nadie les va a decir que no al contrario hasta los casi los van a crucificar si dicen que no entonces ya me callé maestra por si alguien tiene preguntas porque ya casi abarcamos el tiempo y yo entiendo que ahorita muchos van a estar trabajando o ahora van a estar cansados y este creo que mañana vamos a ver coches en mis tecos adivinatorios el viernes y mayas en noviembre nada mayas creo que el lunes o el martes ¿no? excelente no excelente todo carolina le escribe que muy interesante en efecto ha sido pues muy muy interesante todo y ahí ahí vamos ahí vamos siguiéndolo en toda pues esta gran línea de poder entender cada vez más algunos de los códices mesoamericanos muchísimas gracias por la clase por la clase de hoy muchísimas gracias a todos por haberse conectado y pues creo que con esto cerramos la sesión de hoy cierro con el comentario de César Martínez que dice muchas gracias ahí vamos siguiéndole buenas noches buenas noches a todos gracias